presentación y les voy a decir por qué. El 7% del negocio solo viene de website. O sea que si tú tienes 100 dólares para invertir, no inviertas 50 dólares en website. Señores, solo el 7% del negocio viene de website. Recuerden, 67% viene de dónde? Del círculo de influencia que tú tienes. ¿Ok? De las personas que conoces, los clientes que ya han sido satisfechos y que te van a dar un referido si se lo pide. El próximo lo bailamos. ¿Verdad? Este, lo otro, ¿verdad? ¿De dónde viene el negocio? Social media, que todos están interesados. Ay, que Instagram, que subí videos. Sí, eso da. Ahora, social media hoy en día está ocupando el 20% del negocio. ¿Ok? Todo lo que sea anuncio online, social media, todo lo relacionado. Por ejemplo, newspapers, magazine. ¿Ustedes les han propuesto algo ya para poner un anuncio por ahí de eso? Bueno, 1%. ¿Ok? En otros países es diferente, probablemente. Pero aquí en los Estados Unidos, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó un periódico? Que realmente dijo, voy a comprar el periódico y lo voy a leer. O lo voy a comprar ni siquiera. ¿Verdad? O una revista. Bueno, al menos que sean de esas de chismes, ¿no? TV y novela. Este, no hay nada de esas, ¿no? Pero si no, y es para ver como el chisme de los demás, no para ver la propaganda de ahí. O sea, 1%, 7%, websites, ¿verdad? Catch your leads y eso. 20%, social media, catch your leads. Pero el 67% del negocio es esto. You know, mi círculo de influencia. La gente que yo entro en contacto todos los días y el farming que yo hago. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. El otro 5% se lo dan a los, como se dice, a las demás formas de, cabezing es uno de esos, este, perdón. No, los referidos, todo es 67%. Todo eso entra dentro del 67%. ¿Ok? Y el 5% no es importante. Entonces, por eso no, no le dimos ese secreto. Yo no sé por qué se está saliendo de aquí de allá. Ok. Entonces, van ustedes. Hay tres de estos grupos que nos ofrecen websites gratis, que ya son parte de los servicios que tenemos. Uno de ellos es New Home Source. ¿Ok? Este, ¿qué les recomiendo? Todos los que ya tenemos esto. ¿Algo está pasando? ¿Algo está pasando? Que esta vaina se cae. Ah, es por esto. Estaba pisando el. Tenía la película en pausa. Sí, no, este. Estaba pisando el control este. Con la computadora, sí, sí. ¿Verdad? Ajá. Entonces, vean ustedes. El New Home Source, ¿verdad? Es uno de ellos. Nada más voy a ir brevemente sobre ellos. Ustedes pueden desarrollar. Ahí hay videos y todo. Y pueden desarrollarlo cada uno. Aquí lo tengo. Sí. Este, lo primero que hacen es irse aquí a donde dice su nombre, ¿verdad? Si ya se ha registrado con ellos, que es todo un servicio que ya tenemos. Y aquí donde dice MyShowingNew.com site. ¿Verdad? Y ahí usted puede colocar. ¿Ve? Esa era la fotito que yo tenía para los listines. ¿Ve? El pasado, qué bonito era. Este. Sí. 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 El pasado siempre dicen que es mejor, ¿no? Están equivocados. El futuro siempre es mejor. Sí, también. Este. ¿Qué van a ver? Van a ver su foto. O sea, tienen que colocar su foto, el logo de la empresa. Le pueden poner un background. Y van ustedes. Si ustedes van a su website, ¿verdad? En el caso mío es este. Cómprense el domain de ustedes, de su nombre personal. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo el domain mío que se llama JuanParada.com. Entonces, cuando quiero, yo puedo redirigir este website ahí. Que las personas, yo les digo, mira, métete en mi website. JuanParada.com. Pan. La gente va ahí. Va a llegar aquí. ¿Verdad? Vean ustedes. Está mi logo. Ya ese website está creado, señores. Ya ese website está creado. Entonces, la gente puede buscar, ¿qué? Información sobre casas nuevas, ¿no? En este caso, que es para solo casas nuevas. Entonces, ven ustedes. Estos son servicios que estamos pagando por ellos, pero que no le queremos sacar el provecho. Entonces, queremos poner un website. Vuelvo y repito. El website es solo 7% del negocio. Y bien manejado. Si es mal manejado, puede representar 1 o 2% máximo. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo soy como freaky. Un estudiante de freaky. Ajá. Simplemente lo que hice va, ya voy a pasar otra vez, ¿verdad? ¿Qué hice? El dashboard. Una vez que entras aquí, ¿verdad? New Home Source. Exacto. ¿Verdad? Y le di aquí en New Home Source, ¿verdad? Aquí, bueno, le das a My Showing y te va a aparecer esto. ¿Verdad? Y aquí este es tu website, así se llama. No, el domain, ya ustedes se van a otros proveedores, tales como, no sé si han visto, GoDaddy es uno de ellos, iPage. ¿Qué es el domain? Entiendan esto en internet. Véan ustedes, para yo llegar a, por decir, Macy's.com, ese es el domain, Macy's.com. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, yo les recomiendo, compren su nombre, porque, vean ustedes, las personas que usted conoce. Ah, mira, Edgar.com sería excelente si pudieras conseguir ese, porque mientras más corto, mejor. Hay muchos que quieren poner su nombre. María de la Concepción Fernanda de la Santísima Trinidad Fernández y Fernández. Rialtor.com. Hija, ese lo va a visitar la madre suya nada más porque la quiere. Sí. Y si está viva, sí. En cambio, si dice maria.com, sería excelente. Mientras más corto, mejor. Aprendan eso. Entonces, si tú te compras dos o tres domains, valen 16 dólares al año, con todos los servicios que les proveen. Ajá, sí, pero si le pones que siete otros servicios, sí, te vale como 16, pero hay hasta de siete y ocho dólares. Entonces, saben ustedes, cada domain que usted compre de dirección te va a llevar a una diferente página web. ¿Entendieron eso? Entonces, por ejemplo, tengo tres opciones de página web que ya me las da la asociación. Si me compro tres domains, puedo dirigir un domain para una página, otro para otra y otro para otra, ¿no? En el marketing campaign que yo voy a hacer, ¿ok? Entonces, vean ustedes, tienen las casas nuevas. Tienen ese uno de los que tienen allí, ¿ok? ¿Cuál otro tienen aquí en el dashboard para los que les interesa? En New Home Search, este Builders Update se llama, ¿ok? Builders Update, el de la izquierda, en la esquina, y también tienen otro website que se lo facilitan gratis, ¿verdad? Yo debo tener el mío por ahí todavía. La computadora mía tiende a ser un poquito más lento porque está en Miro, ¿eh? Pero se llama Builders Update, ¿ok? Builders Update. Aquí tienen otro, el de Builders Update. Se hacen login, etcétera, ¿verdad? Y ya pueden establecer el... Bueno, aquí está. Miren, y hasta pueden escoger cualquier ciudad. Lo que pasa es que tengo tiempo, no me meto, pero tienen el mismo servicio que el MLS, ¿no? Es con las credenciales del MLS. Debería ser con las credenciales del MLS, ¿ok? Sí, Agents, para ver un momento. Pues me ha debido dejar... ¿A usted ya le entró o no? Sí, al primero. Sí, bueno, Signing, lo que pasa es que... Recuerden que yo a veces no uso esto de hace tiempo y se me puede... Builders Update, ¿verdad? Eso es aquí en el Dashboard. Aquí, este que está aquí. Se llama Search New Home Builders Update. Ese también lo tienen como servicio, ¿ok? Y ahorita les muestro cuál es el website que yo tengo con ello. Y tenemos Matrix. ¿A mí me sale esto de una vez? ¿Está bien? No, ese es Builders Update. Sí, ajá. Pero te tienen que registrar en tu login. ¿Verdad? Busca en Settings. Ajá, y busca ahí, tiene para el website. ¿Ok? Hay uno que dice Settings y tiene para el website. ¿Y quiénes si le dan al profile? ¿Ok? Después tenemos Matrix. Matrix también nos ofrece otro website. ¿Ok? Se los voy a mostrar para que puedan más o menos, pero vean ustedes. Esto es lo que yo llamo, trabaja ocho horas en tu negocio. Le dedicas uno o dos horas a aprender cómo hacer esos tres websites. ¿Y ya tienes? ¿Y estás online, papá? Sí. Bueno, esas son propiedades nuevas. Pero Matrix sí le brinda la oportunidad al cliente de meterse. ¿Y qué? Buscar en Casas Usadas y ve tu website. Ahora, recuerden que el website, vamos a darle este concepto. El website es solo con Facebook. Nadie va a hacer negocio contigo porque te vio en el website, señores. Eso es mentira. ¿Cuántos websites usted no ha visitado y usted dice, ¿Sí o no? Y menos si no tiene foto de la persona. Bueno, la ventaja es que usted se tomó su foto profesional, la coloca. Pero nadie hace negocio en el website. La gente hace negocio porque el website es importante. Porque ya conocí a Edgar, me meto en su website, ya yo sé que este tipo es legítimo. Es una forma de legitimar un negocio. ¿Ok? Vean ustedes, yo trabajo mucho haciendo purchase online para los otros negocios. Y cuando llego así a productos que ando buscando, y llego a un website que no lo conocía yo porque no tuve referencia a ese website, siempre me muestro un poco esquéptico a comprar algo ahí. En cambio, si es de una empresa que yo he hecho negocio y llego a su website, es diferente. ¿Entendieron eso? Lo mismo, la gente, tú no vas a conseguir clientes porque tienes un bello website. El website es simplemente, es una forma de legitimar tu negocio, pero no es la forma de capturar los clientes. ¿Ok? Simplemente el cliente que dice, el envidioso interesado dice, ah, mamá, hay Juan tiene website, ese tipo está organizado. ¿Verdad? O sea, vean ustedes, yo tengo el de la empresa, se llama agenttrustrealty.com. Si ustedes se meten, wow, website y todo. ¿Qué está diciendo? Legitimando la empresa. Pero de ahí los clientes no es que se consiga. Ay, vamos a llamar aquí porque esta gente tiene un website, deben ser buenos. No, esto es lo que va a ser la interacción. Todos los días el contacto con esa gente, dale tu tarjeta, ah, se metieron. Mira, el tipo tiene website, quiere decir que está, el tipo está organizado. Pero ¿cuántos de ustedes no tienen website ahora mismo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y se preguntan qué, ¿por qué estoy jodido? ¿Por qué no me salen clientes? Dios mío, ¿por qué no me llaman? Claro, si nadie sabe quién eres tú. Y los que te han buscado, al ver que no tienes website, dicen, no, este hombre está jodido. Los jodidos, que se jodan más. Esa es la realidad del mundo. Ay, señores. ¿Ustedes creen que la gente está aquí? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ahora el de Matrix. ¿Verdad? El de Matrix es también otro de los servicios que tenemos. Está aquí. En donde dice, aquí su nombre. ¿Verdad? Y le da a Settings. ¿Ok? Cuando llega ahí a Settings, le va a aparecer esto. ¿Verdad? Y entonces le va a aparecer Manage Personal Branding Options. ¿Están viendo el primer cuadro ahí a mano derecha? ¿Verdad? Los que ya recuerdan, van ahí a Matrix y aquí donde está su nombre, le van ahí a Settings. ¿Ok? Y dice que, My Information. Usted le va aquí en este primero, la mano izquierda, ¿verdad? Al darle ahí, van ustedes, ¿qué les sale? ¿Verdad? Les sale este cuadro, ¿verdad? Vean ustedes. Están en Information. Lo primero que tienen que hacer es make sure que su información esté correcta. Si hay algo que quieran cambiar, simplemente le dan click y cambian la información que está ahí. ¿Ok? Vean ustedes, ahora nos vamos Headed and Footer, ¿verdad? Que es el siguiente tab. Lo ven aquí a mano derecha. En Headed and Footer, ¿verdad? Es para escoger cuál va a ser, cada vez que usted le manda a sus clientes, la plataforma de la información. ¿Cómo va a aparecer? Vean ustedes cómo aparece el mío, ¿verdad? ¿Mi foto? Por supuesto. La gente se tiene que meter ese animal ahí en ese cerebro. Que te vean el automercado y digan, ese es el tipo que manda propaganda. ¿Verdad? Y van ustedes, bueno, yo les puse en este caso los botes, pero les pueden poner cualquier cosa que ustedes deseen. ¿Ok? ¿Cómo hacen para poner la foto? Use aquí, use foro y le dice upload y más nada. Así como hacen para Facebook, Instagram. ¿Qué? No pueden esperar a tomarse la foto para de una vez subirla, ¿no? Porque hay que poner la trompa así. Entonces, y de una vez la suben igual, ¿ok? Ahora, ¡ay! Yo quiero seleccionar diferentes banners. Muy fácil. Usted ve aquí donde dice Select Banner. Aquí. Y mire todos los banners que salen. Miren toda la selección de banners que hay. Miren. Yo escogí ese, ¿verdad? Pero usted puede escoger el que usted quiera. ¿Eh? Miren toda la cantidad de banners que hay. Ah, yo me voy a poner bien patriótico esta vez. Le voy a poner este. ¿Verdad? Le doy aquí. Le doy Preview. Y entonces ya voy a quedar así. Y al final que le doy, Save. ¿Verdad? Aquí el botón Save. Y ya. De ahora en adelante, ya tengo ese ahí. Ajá. No, no, no. Entiendan dos conceptos. Una cosa es el domain, es la dirección. Y el website, imagínate esto. La dirección es la dirección física de tu casa. Pero en la página web es qué edificio hay. Hay una casa de un mobile home o no hay nada. ¿Verdad? O sea, las páginas web, ellos me las están dando ya. Y ellos ya me dan un domain. Vean ustedes. La asociación y Join Time. Ustedes vieron que decía domain. Join, yo no sé qué, y decía mi nombre. Sí. Pero imagínese decirle al cliente, www.shoin.com. Con ING al final, doble punto. Y después pone, Juan, para. Se vuelven locos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero si ya yo tengo mi domain. Lo puedo redirigir. Sí. Tú puedes redirigir ahí. Hay una forma de redirigir esa página web. Que cuando en vez de la gente marcar Join, pongan el domain que tú escogiste y llegan ahí. Esa es la idea de tener eso. Entonces, ven ustedes. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ahora, aquí en Agent Webpage. ¿Están viendo aquí? Agent Webpage. Tienen que formalizar ese Agent Webpage. Vean ustedes. Ya yo lo tengo formalizado. Entonces, de tiempo. Imagínense. Entonces, tiene como ya. Ya tengo 22 años de experiencia y esta fue la última vez. 17 años. Les voy a mostrar cómo es el website que me ofrece la asociación. Véanlo aquí. ¿Verdad? Ah, primero les voy a mostrar. ¿Se acuerdan el de Builders Update? ¿Verdad? Este es el website. Este que está aquí. Lo tengo ahí. Se los voy a mostrar un momento para que lo vean. ¿Ah? Ay. Ay, me está. Ahí está, ahí está. Sí. Vean ustedes. Este es el de Builders Update. Que yo lo hice hace mucho tiempo. Tú escogías cuáles eran las urbanizaciones que quieres utilizar. Porque como es para todas las ciudades y son los Builders. Vean ustedes. Esto era Legacy Park. Que queda allá en Davenport cuando empezaron. Que costaban 190 mil los tanjados. Ahorita valen 240 mínimo. ¿Verdad? Y yo me acuerdo que yo le decía. La gente anda a comprar. No. Va loco. Eso no va a subir. El mercado se va a caer. Bueno, ahí estamos. Vean ustedes. Y eso era allá en Davenport. Entonces yo tenía estas urbanizaciones. ¿Qué pasaba? Vean ustedes. Esto. Este es el website, ¿no? Yo escogí esto y todo. Le puse la foto y simplemente. Y escogí las urbanizaciones. Cuando la persona se va a la urbanización que tú escoges. Vean ustedes. ¡Guau! Mal. Este mal parido sí trabaja. Mírenlo. Y yo no hice nada. Yo lo que hice fue poner mi nombre, mi foto. Escogí tres urbanizaciones y domain. Más nada. Ah. Pero esto necesito un tipo. ¿Saben cuánto cobran por hacer eso? Ese poco el pendejo y geek y todo eso. Te pongo un website de esos 1.200 dólares. Entonces ya lo tenemos. Miren, la persona podía ver, podía ver el brochure de la casa, localización, todo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Mira. Y era pura casa nueva. Entonces saben ustedes cómo tenemos herramientas a nuestra disposición y realmente no las utilizamos, aunque estamos pagando por todo eso. ¿Ok? Volvemos a Matrix. ¿Verdad? El website de Matrix. Vean ustedes. Les voy a mostrar el website de Matrix. Es más sencillo, pero por lo menos un website. ¿Verdad? Miren, la banderita que acabo de escoger. Tenía una lectura así sentimental para la gente. Vean ustedes. Si ustedes quieren, copy-paste. ¿Verdad? Copy-paste. Vean ustedes, en mis últimos 17 años de carrera profesional. Real Estate se ha convertido el focus de mi vida. Entiendo que la compra y la venta de su hogar o inversión es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una persona. Siempre he tratado de darle a mis clientes las herramientas y servicios para que así ustedes puedan tomar una decisión más informada e inteligente. Este portal está diseñado para que ustedes los ayudara a que su experiencia de compra o venta está una pajita. ¿Verdad? ¿Ah? Sí, una carreta, como dicen en Colombia, ¿verdad? Y ahí está, miren, mi website. Voto. Número de teléfono. Website. Todo, papito. ¿Y tú sabes cuánto me costó hacerlo? Me tomó una hora. Pero ya, una vez que estaba hecho, listo. Cuando mi cliente quiere ver, ah, mira, le doy mi website, le digo, mira, vete a donde dice Find a Home. Y vean ustedes lo que hace. Find a Home. ¿Verdad? Ah, primero aquí vieron que eran las listings de la empresa y eso, ¿no? Pero vean ustedes, Find a Home. Y esto es como si estuviera manejando el MLS. ¿Ok? Y se lo puedo restringir. Le puedo decir que nada más ve a casa de un lugar específico, pero yo se lo he abierto a todos. Pero vean ustedes, él está buscando. Esto lo ayudaba porque ¿qué hacía yo con los clientes? Le decía, mira, te voy a mandar el portal mío. De tal manera, tú vas a tener el mismo acceso que yo tengo a la información. Si tú ves una casa que salió del mercado y quieres ver los detalles de eso y la quieres ver, entonces ahí me dice y la vemos. Porque esto es un trabajo en equipo. Hay que crearle a las personas esa conciencia de la libertad de la información y que sea un trabajo en equipo. Cuando las personas ven esta parte desinteresada tuya, se abren más y se hacen verdaderos clientes. El problema es cuando queremos nada más. O sea, cuando el cliente se siente que tú le estás como ocultando la información, tiene más intenciones de montar cacho. O sea, así como cuando uno lo tiene en la casa que no lo quieren dejar salir ni a tomarse una cervecita con la gente, los amigos de Unibayna. O para el mall con las amigas. Oye, entonces uno se siente que está en prisión, llega un momento en que los medios lo sacan y... ¿Verdad? Así son los compradores cuando uno les esconde la información. ¿Verdad? Muchas veces ellos los ven en silo. Entonces tú le dices, mira, vete al portal mío y vas a ver que ya esa propiedad fue vendida. No es que yo no te la quiera mostrar. O ve, mira, ahí esa propiedad no dan préstamos FHA. O sea, tú le puedes dar porque tienen el portal. Cuando usted comparte ese portal, ¿es con un link? Sí, es un link. Es un link. Ellos entran y no necesitan ni password ni nada. ¿Verdad? Bueno, o tú le das el website tuyo, ¿verdad? Y van a llegar ahí. ¿Verdad? Y cuando llegan ahí, pues pueden ver todo esto. ¿Ok? So... Pero ¿cómo se hace este website? Ven ustedes, les voy a enseñar rápidamente. A los que... No es que lo van a hacer ahorita. Ven ustedes, ¿verdad? Sí. Que lo van a hacer ahorita. Ven ustedes. ¿Se acuerdan de esto? Aquí. Se va aquí donde dice Portal Profile. ¿Ok? Portal Profile. Tienen que estar en cero en ahí. Portal Profile. Entonces dice Foto. ¿Qué usted cree que va ahí? O sea, yo le doy aquí, miren, usted le da ahí aquí donde dice, yo digo que para aprender lo que es que me te debo, clic, foto, pone su foto y ya. ¿Verdad? 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 No, no, sin usar mucho filtro, claro que no. Después, Portal Greeting. Portal Greeting. Aquí es donde usted va a poner lo que usted quiere que diga. Ese portal así como yo lo tenía en los últimos 17 años y todo lo demás. Sí. ¿Cómo es? La caspa. La carreta. La carreta que usted va a echar ahí, ¿verdad? Sí. Usted pone lo que usted quiera ahí. Recuerden, experiencia. Por lo menos pongan siempre más de tres años. ¿Ok? Tren adelante. Aunque no los tengan. Sí, no importa. Ponga cinco. Usted acabó. Sí. ¿Ok? Acabo de sacar la licencia. Acabo de sacar la licencia. La licencia es real estate. ¡Ayúdenme! Estoy jodido. Coe mejor sin trabajo. Estaba en timeshare. Era millonario. Y ahora soy pobre. Y bueno, nada así. ¿No? La carreta que quieran echar. Hay gente que se compadece. ¿Ok? Sí. Es para todos. Es para todos. Sí. Pero vean ustedes lo fácil que... Ajá. Tomamos para ponerle el dominio mío ahí a... Es que realmente es tu dominio el que tienes que copiar. La dirección que tiene esto. O sea, ahorita te lo voy a dar. Te voy a decir más o menos cómo es. Después, inventory. En inventory, ¿verdad? Puedes colocar my current listing y my office listing. Siempre coloquen los dos. Porque el día que tengas un listing, por lo menos va a aparecer ahí en el... ¿No? O sea, el inventory es esto. Si vieron el agente, ¿verdad? Aquí. ¿Verdad? El inventory es esto. Que va saliendo aquí. ¿Ven? Tremendo. El que está viendo o tiene mi website ahí, dice... Ah, mira. Esa casa está para la venta. Ah, mira. Y esta está en 2300. Esas no son mías. Son de la oficina. Pero, you know. La persona se muestra interesada. ¿Qué hace? Le da click ahí y pacán, ¿verdad? Le muestra eso. Y video. Si quieren colocar un video. Recuerden que los videos se han vuelto virales e importantes. Por ejemplo, hubo un agent que sacó un video con un helicóptero por Orlando. ¿Qué le da eso de estereotipo a la gente? Y dice, este tipo está a éxito. Y se huele a billete y a éxito. Ese es el que yo quiero llamar. Entonces, hay muchos, no sé si han visto, que van a las constructoras nuevas y hacen un video. Miren, venido aquí. Hay otros que cerrando con la gente. Bueno, pongan los videos ahí. Lo que usted quiera. ¿Ok? Y después tienen el contact information. Importante. La gente puede saber, ve tu foto. Pero si no tiene tu información. ¿Verdad? Contact information. Usted va a terminar colocando lo que usted dé. Le da save y se acabó. Y todo eso es lo que va a aparecer ¿dónde? En este website. Que este es el que nos da la asociación. Antes tenía los botes. Le puse las banderas. Eso es lo que va a aparecer. ¿Ok? Pero están viendo. Es una página web. Tres que estamos pagando por ellas. Los que somos miembros ya. Y que nos van a ayudar ¿a qué? A difundir esto. Este marketing. Pues recuerden. Poniendo estos domains. Es que nosotros vamos a hacer ese marketing. La gente se va a ir a la página web. ¿Para qué? Para validar este negocio. Para saber si verdaderamente. Ese realtor que dice. ¿Verdad? Es legítimo. Recuérdense de eso. O sea. Yo siempre. Cualquier compañía. Que yo estoy a hacer negocio. Déjame ver si tienes un website. Para ver si esto existe. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? ¿Ves? No me quedó claro. ¿Sí entiendes? Tengo que tener otro. Sí. Tienes que comprar otro dominio. Para cada uno. Para cada una de estas aplicaciones. Hay que tener un website diferente. Para cada una de las páginas web. Sí. Recuerda. Una página web. Es como decir. Una casa. La dirección. Es el dominio. ¿A una sola página cuando se dirigió todas esas herramientas? A una sola también. Sí. Eso sí puede ser. Que una misma. Que varios domain vayan a una misma página. Sí. Pero que un domain. Que una página. Abra. Perdón. Que un domain abra varias páginas. No. Ok. Si en este caso. Es la información que ponemos del domain. En esta página. Tendría a ser el que he comprado. Y de esta manera se reinicia. A la principal. Que quieras que se reinija. Por ejemplo. Si yo quiero esta que se reinija. Ya les voy a decir dónde. Verdad. Porque vean ustedes. Si ustedes ven acá. Verdad. Cuando ustedes van aquí. Al. Al web page. Agent web page. Esto es lo final que les voy a dar de esto. ¿Qué aparece? Vean ustedes. Este es. Lo que dice la asociación. ¿Qué es? H-T-T-P-S. Doble slash. Juanparadas. Punto M-F-R. M-L-S-M-A-T-R. Punto com. Imagínense ese domain tan largo. De hacerle un cliente. Verdad. Pero. Si yo. Al domain mío. Cuando lo compré. El mío dice. Juanparada. Dice. A dónde. El domain. Dice. A dónde me tengo que ir. Yo le pongo esta dirección ahí. Y le doy seis. Cada vez que la gente. Marca el domain que yo tengo. Se va aquí. ¿Entienden eso? Lo pongo en el cuadrito. No, 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 no. Este es como se llama tu domain que te lo está dando la asociación. Ahora, cuando tú vayas a Godari y compres el domain tuyo. Cuando tú tengas tu domain en Godari. En Godari te va a decir. ¿Y dónde carajo vamos ahí? Le colocas esto que está aquí. ¡Pum! Y llega ahí. ¿Ok? Sí. ¿Entendieron cómo trabajan las páginas web? Ok. Entonces. Si vemos. Esta primera parte de la clase. Es que. Vean las herramientas que tenemos. Y cómo. Tenemos suficiente marketing. Para hacer. Y comenzar. Entonces. Vamos a dar un break. De diez minutos nada más. Para. Finalizarle. Cómo se consigue data. Y mañana le vamos a hablar. De cuáles son los mercaderos que tienen que utilizar. Diez minutos de break nada más. Ok. ¿Ok? Yo no puedo hablar con el hombre. Y te voy a mostrar otra cosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdón. Ahí. Ok. Todos estos que no vas a utilizar. De una vez lo sacas. Bueno. Es como un association. Ok. Exclusive buyers. No lo vas a hacer firmar un contrato contigo. Le vas a hacer firmar el commission agreement. Que también la tienes que hacer. Entonces yo de una vez que hacía. Los borraba. Para no tener confusión de los documentos. ¿Sí me entiendes? Y te va quedando. Es como tener un folder. Y te va quedando limpio. Yo siempre lo hago. Entonces. Bacon land. Ah. Ponle mayúscula también. Gerardo Martínez. Entonces. Aquí. Tan tan. Ok. Chami. Aquí los tiempos. Que diez el cierre. ¿Verdad? Va a aceptar. Financing. Valle will pay cash. Perfecto. Availability. Check one. Buyer may hereby release from any further under this contract. El valle va a pagar. Asignability. No. Los gastos de cierre. Ah. Title. Se le al legal capacity. ¿Verdad? Y va a entregar un estatutorial warranty. ¿Verdad? Este. Title. Evidence. A buyer expense. Todo es buyer expense. Ok. ¿Por qué el buyer es el que va a pagar todos los gastos de cierre? Todos los gastos de cierre. Ajá. Title examination. Por lo menos. Sí. Diez días. Aquí. Como dice aquí. ¿Verdad? Tu libro. Aquí le pones 15. Así. ¿Verdad? Visibility. Esto es la inspección. Como en los terrenos no se hace inspección, sino feasibility study. Bueno, ponle 15 días para que él tenga derecho a retirarse. ¿Se margen? Sí. Ajá. ¿Y ya? Eso es 15 días para como paseo a una inspección. Ahora. ¿En dónde pongo yo que el buyer va a pagar todos los gastos de cierre? Y el. Entonces, el asocio. En términos adicionales. Le va a poner, buyer agreed to pay all custom, I mean, customary, se llama así. Buyer's closing costs and seller's closing costs. Buyer's 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 closing costs. Estoy organizando porque me dicen que venga ahorita en persona pero estoy coordinando ¿Tú qué opinas de eso? ¿O a la tarde? ¿Cómo que venga en persona? No entiendo Él está aquí ahorita hablando Ah, bueno, dile si lo quiere pero tiene que ponerlo Déjame coordinar bien porque si no nos reunimos con él en la tarde hoy Dale, esto es este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Niher Juan! sin fin documentos están fundidos en fin en los cinco despegados separados pero no sí con separado este este real estate en comisión real estate así y bueno más dáselo a ron y para que te lo cheque por si acaso me dice ron y te mandé el contrato ya para que me la haga una revisión ok cuál es el otro que yo le tengo que hacer para lo de la comisión comisión agreement así mismo como te acuerdas como agregaste este coso recuerda cambiar los mayúsculos te vas a reform florida es que nada más te salen la lmls en cambio ahí con comisión con cmm nada más con cuatro o cinco letras está aquí a tu transacción y lo llamo lograste resolver el paso no el de la puerta no como se llamaba el palom dímelo porque yo lo busco en mi texto y ahí está en dice el papel el sábado está ya desocupado ya para darle la movida mira pero son una sola asociación ahorita en una media hora 40 minutos ya terminamos hay que entrar tiene 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 que entrar y enviarte la entrada te pasó un vinillo ¿te gustó el vino? vino 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 y se fue también claro que después te ocupas quiero decir que a partir del primero de marzo que podemos ¿ese es el negro en tuyo? ¿cuál? el negro no ahorita ando en ando en un sedán ando en un Mercedes pero ese negro no el mío está ¿pero ahora tiene los jeeps? sí, claro tengo tres el rojo el negro y el el 46 el el primero el 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 O uno de... 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 O uno... O uno... O uno... O uno de... O uno de... así mismo fue con el dinero me costó a mí 30 mil dólares es un 2016 un sahara pues con los grandes todas y todo el mismo capo todo eso yo no se lo pude el negro negro se lo tengo todavía 30 de dos años 36 años 2016 se tiene equipo de sonido yo le puse un radio de 10 pulgadas en las llantas pues hay que hacerle como culturita pero el ki de los dos iguales y el hombro está pidiendo pues yo le dije o sea 25 de los presidenciales no sé cómo estarán de motores que las jueces yo te lo hago en 3.500 dólares pero te queda bueno el que quiere bueno ayúdame a limpiar la vaina de seguridad con lo mínimo bueno métete en el sistema me confundí un poquito porque mira lo que dice la que toda la incluido toda la precualificación 5 mil dólares es creo lo que yo tengo un depósito y par bar contract par bar contract regular no dice así no dice así ok perfecto mejor para tu compradora mejor sí verdad ok me meto igual acá verdad aquí aquí me meto allí yo dije coño ahí frena yo dije no ah este es tu sistema por primera vez no no lo estoy haciendo con el tuyo porque no activo entonces estoy activando la llave electrónica porque la vaina es con llave electrónica pero ya tú no bueno lo vas a hacer conmigo entonces tienes que meter yo tengo el mío ahorita por adiación hey turn on your mic turn on Gracias. 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 ¿te tomaste la foto ya o no? la tengo lista para esta semana que bien, bueno seguimos, vean ustedes lo primero que está sí, está encendido sin batería ahí está lo primero que vamos a hacer es irnos a IMAP, que es otro de los servicios que tenemos, IMAP ok oh perdón vean ustedes, primero que tenemos que definir es nuestra área que vamos a trabajar, ok, entonces vámonos a Matrix, Matrix primero, ok ahora, aquí viene el concepto cuando uno va a escoger el área que debe tener un turnaround de más de 7%, ok escuchen esto turnaround, ese es un nuevo concepto en ustedes ¿qué es turnaround? es que las propiedades que se venden en ese vecindario que estoy escogiendo deben tener 7% o más anualmente de cambio de dueños o sea que haya habido ¿qué? un mercado de cambio ¿no? más de 7% menos al 7% no son vecindarios buenos para farm o sea ¿qué significa farm? la palabra farm en inglés es cosecha ¿no? farming en business es cosechar ese negocio ¿verdad? ¿cómo? regándola ¿verdad? ¿cómo es regándola? toda la semana el granjero rega su cosecha y está pendiente para recoger ¿verdad? después en el harvest en el caso de nosotros ¿cómo farm un vecindario? con propaganda ¿no? con lo que se llaman postcards ustedes seguro alguna vez le ha llegado alguno a su casa ¿no? de otro rierto y uno dice bueno pero este tipo no sabe que yo tengo licencia no él no le importa porque la Coca-Cola no están pendientes si tú tienes diabetes o no y ellos están todo el tiempo haciendo propaganda T-Mobile hace propaganda no importando sabiendo si tienes o no celulares de ellos ¿verdad? entonces así mismo es farming es la constancia ¿de qué? de sembrar independientemente del weather o las circunstancias ahora un concepto que tienen que aprender si vas a empezar ese farming y no te comprometes mínimo seis meses no lo hagas o sea muchas veces empezamos una campaña de marketing y entonces nada más tenemos plata para un mes ya ¡pum! mandamos el anuncio gastamos el millón de dólares en un mes ¿qué pasó? no resultado ¿verdad? cambio si tú hubieses agarrado ese millón y lo divides en diez meses hubieses tenido una campaña ¿de cuánto? de diez meses ¿verdad? cien mil dólares mensuales iba a tener mejor efectividad que una sola vez recuerden que todo es que repetición les voy a dar el ejemplo clásico mío saben que aquí uno en los Estados Unidos se vuelve adicto a la vaina del correo no sé si les pasó cuando se mudaron para este planeta pues yo les voy a decir yo cuando voy de vacaciones por mucho tiempo extraño uno está pensando ¿y qué me ha llegado el correo? y lo primero que hace uno llegar de vacaciones es chequear el correo para ver qué carajo llegó ahí ¿no? ay los viles y la vaina uno sabe que son puros viles pero de vez en cuando viene una tarjetita esa 0% por 18 meses y ahí ¿qué hago yo? sí dale duro quién sabe si dentro de 12 meses me muero y ya no les pago un coño pero me la disfruté ¿no? sí así hago yo entonces vean ustedes a la misma vez que me pasaba luego el correo yo agarraba y entonces uno siempre anda buscando los sobres que están duritos así ¿no? que están las discobres ahorita me aprobaron una y 0% 18 meses que bueno pero vean ustedes a la misma vez unos tienen y hasta muchos complejos de apartamentos hasta ponen el pote de basura para uno echar el periódico yo siempre me pasaba que uno vamos a guardar el cupón de la pizza no es que uno ordena mucho pero uno siempre y siempre sale un pendejo de cambio de aceite voy a guardarlo y me lo llevaba para mi casa la casa yo tenía una gavetica específica uno pone ahí sus cupones y la vaina bueno bendito sea Dios llegaba el día del cupón de utilizarlo uno nunca lo conseguía pero hasta me acordaba de la foto de la persona que estaba ofreciendo el cambio de aceite me acuerdo que los que estaban uniformados mantalón de caga y camisa azul pero el cupón no lo conseguía eso se llama la efectividad de un marketing porque van ustedes nosotros actuamos en el subconsciente los seres humanos tenemos el cerebro como consciente y el subconsciente que está en el cerebelo y todos actuamos bajo el subconsciente van ustedes todo lo que usted vio desde que nació está ahí simplemente que hay unas personas que tienen agilidad para llegar a ella y otras no de eso de eso se llaman los recuerdos le llamamos recuerdos porque no podemos recoleccionar eso inmediatamente pero toda cada imagen desde que usted nació está ahí sellada el subconsciente es quienes somos nosotros realmente el consciente es lo que aparentamos y es esto siento aquí ah sé que es una mesa eso es el consciente pero el subconsciente es nuestra verdadera diligencia la conducta de nosotros entonces cuando una persona te manda propaganda durante un periodo de seis meses o más el subconsciente tiene ya una conducta creada por eso es que yo siempre buscaba el cupón ese entonces no ve como la Coca-Cola que siempre entonces siempre está haciendo propaganda entonces cuando uno le hace que uno dice se acuerda del vaso de hielo y la vaina y como suena y todo y lo que piensa es en Coca-Cola pero si la Coca-Cola dejara de ser propaganda y empezara otra compañía que no fuera Coca-Cola eventualmente el subconsciente se va a volver esa otra compañía que sería Pepsi Cola o quien fuera entonces marketing significa el ser constante y repetitivo siempre lo mismo ok ese es uno de los secretos de marketing entonces si no van a estar comprometidos seis meses mínimo no lo hagan pero para poder estar comprometidos seis meses hay que estudiar bien cuál es el mercado que va a utilizar dónde más tengo probabilidades de qué de obtener eso entonces la regla establece que debe haber un vecindario que tenga un turnaround de más del 7% ok entonces van ustedes MLS ¿verdad? en MLS podemos ver ¿verdad? a través de los sistemas de search que todos deben conocer más o menos ¿verdad? acá me voy a donde dice residencia me voy al formato quick ¿verdad? y yo voy a hablar de un área farming que yo conozco ¿verdad? vean ustedes esto es un área que yo conozco que se llama Peppermill una subdivisión en código postal ¿verdad? en la subdivisión siempre nada más coloquen cuatro letras ok de las que andan buscando pero vean ustedes vamos a hacer todas las mismas después ustedes pueden hacer su propio propósito en las subdivisiones que ustedes conocen y coloquen código postal 32837 ok vean ustedes le dice que cero matches wow o sea ¿por qué? porque no hay propiedades activas ahorita en ese mercado pero yo no quiero las activas yo quiero las vendidas ok yo quiero las propiedades vendidas ok ¿verdad? y vendidas ¿qué? vean ustedes en los últimos seis meses no, quiero el año completo ¿qué hago? de 180 lo subo a qué 365 entonces se van ustedes ¿qué fue lo que hice? vendida en el último año de cero a 365 días código postal y puse el nombre de la subdivisión entonces se van ustedes el sistema de una vez te dice que han habido ¿qué? 35 propiedades que fueron ¿qué? vendidas en ese vecindario en el último año claro si las quiero ver me voy a resultados y las veo todas yo no necesito ver el resultado quiero ver cuánta cantidad de propiedades se vendieron en este vecindario ¿entendieron eso? entonces una vez que ya yo sé cuántos se vendieron ¿cómo hago para sacar el porcentaje de turnaround? tengo que saber cuántas hay en esa subdivisión ¿entendieron eso? ¿cómo sabemos cuántas casas hay una subdivisión? se va para el vecindario y las empieza a contar no le tomaría mucho tiempo recuerden como todos queremos la comodidad desde la casa después que ya yo vea la novela a las 11 de la noche voy a ponerle esa hora a mi negocio de trabajo ¿verdad? entonces van ustedes se van a lo que se llama IMAP en el dashboard van a encontrar ¿verdad? IMAP IMAP son los récords públicos ¿ok? vayan todos a IMAP ahora recuerden ¿cuántas casas se vendieron en ese vecindario? 35 ¿verdad? en IMAP ¿verdad? van a llegar al sistema de recolección de información ¿verdad? el mío tarda un poco más porque es mirroring pero lo primero que tienen que hacer es make sure que están en dónde en tax records hay tres tabs a mano izquierda uno dice tax records otro dice mls search y otro dice ¿qué? foreclosure usted siempre tiene que estar en cuál tax records ¿ok? y a mano derecha en amarillo el condado donde está esta subdivisión en este caso pónganle Orange County ¿ok? Orange County una vez haya seleccionado el condado y tax records como lo vemos aquí ¿verdad? yo lo tengo ya seleccionado tax records Orange County entonces ¿qué hace? se va aquí donde dice sí código y coloca ¿qué? 3, 2, 8 3, 7 ¿no? ¿verdad? y vean ustedes donde dice subdivisión preste atención aquí un momento ustedes le dan su división y a medida que la van escribiendo les va apareciendo ¿están viendo? ¿verdad? yo nada más voy a colocar Pepper y yo sé que la subdivisión se llama Pepper Mill ¿verdad? ahora hay varias secciones en una subdivisión puede haber la fase 1 fase 2 fase 3 etcétera ¿no? este vecindario como es grande tiene varias fases y simplemente le coloco esa información ¿se van ustedes? ¿qué hice? tax search condado subdivision name y sin código ¿verdad? y ahora le doy start search ¿ok? cuando ustedes le dan ahí les va a brindar un resultado ¿verdad? y vean ustedes ¿hay cuántas propiedades? 974 unidades de vivienda ya hay ahí ¿ok? entonces divido 35 entre 974 ¿cuánto les da? después del resultado que le dan decimales multiplíquenlo por 100 para que le den porcentaje 2.5 2.56 2.56 2.56% o sea ¿realmente este es un vecindario potencial para hacer farming? no no porque el turnaround es muy low ahora ¿lo quieres hacer? sí hay gente que se enfrentan a las adversidades ¿sí o no? ese hombre es un borracho un montador de cachos me voy a casar con él no me importa ¿sí o no? las adversidades ¿no? su mamá no se lo recomendó sus hermanas nunca les cayó bien el tipo pero uno se casa con él o ella ¿no? ¿no? las adversidades ¿quiénes están en este mundo trabajando en contra de las adversidades oyeron? por favor pero esa gente es muy difícil que haga chavo hay que trabajar con la corriente no les estoy diciendo que ese vecindario sea malo pero no es el más propiciado ¿para qué? para yo establecer un farming area ¿eh? ¿y por qué? porque probablemente son vecindarios donde la gente se ancla escuchen esto la gente se ancla ¿en qué sentido? debido a lo centrado que está de trabajo áreas ya formalmente escuelas los cambios y transiciones son más lentos ¿eh? ¿entendieron cómo se saca el turnaround? ahora vean ustedes vamos ahí a una subdivisión de condominio donde por lo general los condominios se alquilan ¿no? o sea hay potenciales ¿qué? compradores no vendedores ¿sí o no? hay más potencial en comprar ahora ahí sino en una subdivisión de condominio ¿están de acuerdo o no? sí ok que esos son los que tú quieres batallar ayudarlos ¿verdad? bien ese trabajo es bueno también pero vean ustedes para darle un ejemplo de cómo se maneja me voy a otra a otra search le doy aquí new search y les voy a dar el caso ¿no? ven ustedes Orange County igual le voy a poner el código postal de una subdivisión de condominios que yo conozco 32837 y la subdivisión que yo quiero y se llama Capri es una subdivisión de apartamentos de condominios pero Capri vean ustedes que a medida que te vas vas escribiendo te aparece ¿no? y dice Capri en Hunter's Creek ¿verdad? ahí la selecciono látima de no la bueno ahí está y le doy start search ¿verdad? lo mismo que hice anteriormente ok cogí una subdivisión ¿verdad? pero este es con otro propósito ahora de mostrarle el otro era para figurar el turnaround ya aprendieron cómo hacerlo pero vean ustedes aquí me doy cuenta que hay 250 unidades ¿de qué? de condominio ¿sí o no? vean ustedes y me dice ¿quién es el dueño? ¿verdad? y la dirección de la propiedad ¿no? y me dice cuál es la unidad y todo del apartamento ¿no? del condominio ahora es Juan pero yo quiero atacar solo a los que son que están alquilando ¿cómo hago para nada más bajar la data de esa gente que están alquilando ¿verdad? otro me dice no Juan a mí me gusta el property management yo quiero atacar solo a los dueños que no viven ahí en esos condominios pues ¿qué hace con atacar a alguien que vive ahí que ese no necesita property management necesita es al que ¿qué? al que está alquilando la propiedad ¿sí o no? que también ese es un inversionista que le puede ofrecer seguro otra oportunidad que salga ¿no? bien sea en ese complejo apartamento o otro yo quiero saber esa base de datos escuchen esto ¿sí o no que es importante segregarla? porque así hace que tu targeting de tu market sea ¿qué? dirigido porque vean ustedes la propaganda de un vendedor es diferente a la propaganda que le voy a enviar ¿qué? a un comprador va a ser diferente también la propaganda si quiero enfocarme en property management que es otro de los servicios que puedo proveer ¿no? pero quiero segregar Juan ¿cómo hago para hacer eso? entonces vean ustedes yo al sistema de aquí me voy aquí donde dice refine search aquí donde dice refine search ¿verdad? que ya estoy en la subdivisión le digo aquí refine search ¿verdad? síganme todos ¿no? pues lleguemos ahí ¿verdad? entonces vean ustedes en uno de estos que son los frills de search puedo cambiarlo puedo cambiar el primero el segundo el que yo quiera ¿verdad? aquí en el primero lo voy a cambiar que diga owner occupy ¿ok? cámbienlo todo que diga owner occupy el primer cuadrito de arriba ¿ok? se ven ustedes hice lo mismo dirección la subdivisión código postal porque a veces hay otras subdivisiones en otro código postal con el mismo nombre ¿ok? y cambió la primera sección donde dice owner occupy y acá a la derecha donde dice equal ¿verdad? aquí le voy a decir que sea no owner occupy a ustedes no owner occupy ¿qué quiere decir que no está el dueño ocupando la propiedad? que son inquilinos ¿sí o no? entonces van ustedes yo voy aquí le doy search ¿verdad? o sea de los 250 unidades hay 167 que son ¿qué? papá esto es un turnaround grandísimo a nivel de renta ¿sí o no? o sea tengo 167 dueños que le puedo ofrecer servicios de property management y tengo 167 posibles ¿verdad? tenants que puedo convertirlo en compradores o ofrecerles una propiedad porque esos se van a querer mudar ¿saben que es una de las enfermedades aquí ¿no? cuando uno llega a este planeta que uno siempre quiere estarse mudando por la facilidad de mudarse ¿no? siempre la parte si no es la casa de uno ese apartamento ya apesta y que me quiero mudar para otro nuevo ¿ves? y les voy a decir los complejos de apartamentos nuevos también ofrecen comisiones ¿oyeron? y son hasta mucho mejores que las otras ¿ok? entonces vean ustedes como si estas personas que viven ahí ya yo sé que abrieron por ejemplo cerca de ahí en la esquina de la John John y Central Florida abrieron un nuevo complejo de apartamentos ¿qué hago yo? para el complejo de apartamentos hablo con la manager ¿verdad? del complejo de apartamentos mire ustedes están ofreciendo algún tipo de incentivo por yo traerle clientes aquí yo soy agente de Real Estate ¿qué es lo más seguro que te van a decir? sí ¿cuánto hay para eso? les pregunto mira ¿puedo ir a ver los apartamentos a ver cómo son y todo? ¿tú tienes alguna forma de enviarme fotos alguna presentación? ellos están interesados en mi negocio escuchen ¿listo? ¿qué hago yo? con esa propaganda que ella me dé ataco yo a estos clientes esos 167 claro le pregunto a la manager mira ¿qué están ofreciendo? ¿cuánto vale la aplicación? ¿cuánto están ofreciendo por por el por este de security deposit ¿cuánto piden? ¿cuánto vale el apartamento de un cuarto o dos cuartos? le pregunto todo eso ¿qué hago? le mando una propaganda a ellos y le digo que si alquilan conmigo como en las complejas de apartamentos me van a dar 600 dólares ya yo sé que me van a dar 600 le digo que yo estoy dispuesto a pagarle ¿verdad? a devolverle la application fee si ellos bueno no sé cuánto valga pero o a pagarle 100 dólares de la application fee ¿cuántos animales de esto cuando vean mi propaganda y que se quieran mudar no me van a buscar a mí porque ellos pueden ir directo pero directo no le van a pagar 100 dólares de la application fee ¿ustedes están viendo cómo es un marketing strategy? ahora lo más difícil es que la data y lo más importante que ya la podemos conseguir o sea hay muchas formas de llegarle ¿ok? recuerden mañana es que les voy a mostrar cómo se hacen los flyers y todo lo demás pero vean ustedes lo más importante es que conseguir la data ahora ven ustedes ay Juan pero ponense a copiar cada uno de esos nombres ¿ustedes saben qué es la característica de los Rialto que nos gusta la vaina? fácil ¿verdad? entonces ¿qué hace uno? ¿verdad? quiero bajar toda esa data vean ustedes puedo crear mailing levels también aquí donde dice create mailing levels ok le dan allí ¿verdad? ¿saben lo que son los mailing levels? que uno agarre el papel y simplemente imprime uno los compra en Office Depot ¿verdad? los pone en la copiadora ella misma le pasa todas las direcciones con el nombre de las personas y usted agarra a la hija suya y le dice mami ¿usted quiere ir para el cine el domingo? mire aquí le tengo todos estos sobres mi amor usted va a agarrar una hojita de esta que le estoy dando aquí y la va a colocar en ese sobre y mi amor te tengo un juego el sticker este lo sacas aquí y lo pegas ahí bueno yo no sé si lo sé ustedes son como los míos ¿no? ya están grandes los míos ya eso me dicen no seas pendejo ¿cuánto me vas a pagar por hora? en cambio cuando están pequeñas así de 12 13 años para abajo eso les encanta despegar un sticker y pegarlo en otro lado lo que a nosotros no nos gusta hacer al carajo esos son entonces yo le decía mi amor mira te tengo 167 stickers para que los pegues en estos sobres en blanco mami ay papi de verdad tú me vas a hacer eso sí y después te voy a dar para el cine el domingo ¿qué te parece? no joda no había terminado el cine y ya estaba pegando los stickers lo que a mí no me gustaba hacer porque de verdad que es fastidioso para uno como adulto ¿no? es que el sticker y la vaina ay mi amor y por cierto si le pones la hojita adentro te compro el pack core más grande que hay de verdad papá sí usted la doble así le decía así doble así en tres pedacitos y la mete y esos se encantan ahí no lo tienes que hacer todos mi amor la que tú puedas hoy mañana haces otra tenemos que hacer cinco días para llegar el domingo y de verdad los cuñitos la hacía y la hacía bien es más la primera vez a veces me puso las etiquetas estas medio torcidas y vainas pero ya el tercer mes estaba haciéndola solita ¿ven? señora ¿y qué crees hacer la vaina? y si no es un es un sobrino y si no es el nieto para los que están ya en la tercera edad ¿no? y si no es nadie hágalo ustedes ¿no? pero vean ustedes usted tiene que escoger qué tipo de every usted va a utilizar vayan primero a Office Deep y averigüen every es de acuerdo al sticker que tan grande lo quiere ¿verdad? el tamaño el tipo de sobre que vas a utilizar entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es que a Office Deep y seleccionar tanto el sobre que vas a utilizar como el tipo de every que vas a utilizar ¿ok? entonces vamos a suponer que yo fuera a utilizar ese el 8660 vean ustedes puedo bajarlos en Excel y tenerlos de una vez en una tabla en Excel toda esta data para yo formalizarle la como se dice el el marketing o ¿verdad? en este caso yo lo que necesito es los labels entonces vean ustedes ¿a quién le quiero enviar la información? ¿al dueño o al tenant? bueno quiero enviárselo al tenant entonces lo primero que tengo que escoger es que Occupend ¿verdad? el que dice Occupend with barcodes es que los nuevos sistemas ahora no le ponen el nombre de las personas sino o la dirección sino que traen unas barras que el correo las lee y ya sabe para dónde va ¿no? yo les aconsejo que pongan el Occupend ¿ok? porque va a decir querido residente o ocupante ¿verdad? entonces vean ustedes lo que yo hice Occupend escogí el every y le digo ahora genere esto en PDF ¿escucharon eso? ok primero seleccioné no owner Occupend ¿se acuerdan? yo no vi eran los dueños ocupando eso me daba la opción ¿de qué? de que eran todos tenant o que le iba a mandar carta a quién a los dueños pero yo quiero mandarle a los tenant ¿ok? ¿qué hago? Occupend every el que seleccione y le doy el botón que dice general labels para los que nunca han visto esto realmente esto es lo que este que hace esto ¿verdad? les crea vean ustedes por cada unidad del condominio una dirección escrita allá esto se imprime con los stickers esos que usted va a meter en el library y entonces ahí es donde la hija de uno le quita y los coloca en cada sobre en vez de usted estalo escribiendo para eso es que se utiliza esto yo sé que esto es un poquito tecnológico esto es más viejo que cacaca chau como dicen en mi pueblo ¿ok? sí lo que pasa es que seguro esta es la primera vez que usted los ve pero esto es viejísimo así es como se trabaja aquí en las instituciones realmente ¿ok? ¿están viendo lo fácil que entonces uno le dice al printer imprímela entonces esos library vienen como hojas de normal de carta de papel usted lo pone en el printer y se imprime y ya ¿ok? así de sencillo es y vienen puros stickers usted lo ve en compre library y usted va a ver ah es lo que decía Juan y ese sticker lo pega en el sobre y se acabó todos los meses ¿cuántos meses? seis religiosamente ¿ok? entonces vean ustedes que no dice el nombre de quién del occupant obviamente no lo va a decir ¿por qué? el sistema no es adivino para saber quién es el tenan ¿verdad? pero a usted no le interesa el nombre a usted le interesa la dirección ¿ok? por eso es que dice occupant ahora vamos a hacerle que es el caso que fueran los dueños ¿verdad? que usted le va a mandar ajá no bueno importante se me ubicaba eso usted ya tiene que ir al correo recuerden que si van directamente si usted lo mete en las cuestiones de correo de la gente eso es mail tampering eso es un crimen federal ¿ok? puede llevarle de 5 a 20 años en prisión lo peor de las cárceles federales es que no hay visita conyugal ¿ok? si yo siempre cada vez que he hecho que he intentado hacer algo malo siempre me fijo ¿es stay o federal? en stay todos estamos bien visita conyugal por lo menos un par de días la que te quiere va para allá pero en federal prison era su roommate tarde o temprano va a caer ahí sí el cuerpo hay que darle lo que pide ¿no? no sé una no temprano con eso lo otro mucho comprar apartamentos si te ven eso es ilegal también ¿ok? vaya al postmaster ¿ok? en el postmaster el correo principal ¿verdad? usted va vean ustedes hoy en día creo que envío una carta vale 44 centavos entonces tengo 196 por 44 centavos wow son casi 90 dólares ¿no? ay eso es mucho Juan mucho con el potencial de sacar un cliente que vale 6 mil que bestia eres pero bueno estoy jodido Juan no puedo tanto puedo 50 dólares cuando uno va al postmaster si uno le lleva los sobres ya organizados todos o sea que se los lleva por cajita y le dice mira yo necesito enviarle estos 167 más a la misma dirección ellos te ofrecen un rate que es más barato usualmente de 22 a 25 centavos ¿ok? pero ellos no son adivinos you gotta go and talk to them first y él te va a decir que es lo que tienes que hacer ustedes no han visto que hay mucha gente que va con unas casas y yo he ido hacia el correo yo me pregunté ¿y por qué esta gente trae esa vaina así? bueno esa era la razón yo lo descubrí después con los años ¿verdad? pero lo más importante es la data ahora si tú no quieres ir para el postmaster porque vean ustedes muchas veces yo no me dirige al postmaster porque decía ir para allá tengo que hacer una cita una hora ¿cuánto me va a dar 50 dólares? mi hora de trabajo vale más entonces no me daba mala vida compraba las estampillas de 44 centavos las tiraba al correr que sea esa jodienda ¿entendieron eso? eso es saber cuánto vale tu hora de trabajo recuerden que la hora de trabajo ¿cuánto vale? mínimo 75 dólares si vas a 720 mil al año ahora cuando uno está jodido hay que hablar con el postmaster ¿ok? entonces voy a hacerle el otro caso que es el de el del owner ¿verdad? me voy para acá este refine search ya yo le di ¿verdad? vuelvo a comenzar aquí en refine search ya está tengo un owner occupied ¿se acuerdan? le doy search ¿verdad? este temáticamente repitiendo lo mismo ¿verdad? start search vean ustedes me da lo mismo ¿no? 167 ¿dónde estaban? ¿qué hicimos después? crear labels ¿verdad? ahora estos mailing labels usted me da aquí ¿lo quieres enviar a la dirección del dueño o a la dirección de la propiedad? del dueño del dueño recuerden la dirección de la propiedad ¿quién va a recibir la cuestión? ¿y qué va a hacer con la que dice ¿quiere más property management con la carta esa que va a hacer? ¿sí o no? y usted perdió 44 centavos cambio yo lo quiero que no se vaya a la dirección de la casa sino a la dirección de los registros del dueño entonces aquí pongo que owner property address ¿verdad? me va a decir un warning ahí para que se lee y generate labels ¿verdad? perfecto sí vamos a generarlo ¿ok? el faro issue 45 warning the label time may result in higher rate sí no importa me gusta pagar más ya me lo bajó está bajando ahí está entonces vean ustedes no me dio no me dio no me dio ese ley Gina pero me dio me dio el nombre del dueño pero me lo dio a la misma casa será que yo le puse la que no era vamos a ver sí vamos a ver para atrás le voy a dar un momentico aquí para atrás ah es que yo puse sí es verdad es owner no no ya le voy a decir es esta owner la que dice owner esta owner sí debe darnos vamos a ver voy a generar esto ese label voy a generarlo vamos a ver o sea uno lo sabe porque metiendo dedo porque no cuesta mucho ahora sí vean ustedes why now puerto rico brasil island o sea ay yo no hablo inglés juan me da miedo bueno bestia nada más mándasela a la gente que dice puerto rico colombia venezuela ecuador sí o no y ya sí o no sí o sea no se creen que la línea es difícil sí verdad pero vean ustedes toda esta base de datos que está ahí no y he de recordarles algo vean ustedes lo más importante y las empresas más importantes del mundo de hoy en día manejan el solo data google facebook y amazon ellos no hacen un coño yo no he visto algo que diga facebook hecho en facebook en américa nada esta vaina hecho en china y es por apple no es facebook apple es una compañía grande pero no es de las principales del mundo facebook instagram amazon amazon no es un carajo ellos lo que hacen es delivery manejan es data lo más importante en el mundo es la data ok entonces vean ustedes tengo data ahora cuál le podría yo mostrar aquí qué es lo que yo le decía a uno de ustedes por ejemplo muchos de ustedes ya tienen mucho conocimiento o sea tienen experiencia y muchos de ustedes conocen el terruño donde ustedes vienen por ejemplo aquí tenemos a la siguiente que viene de verdad de medallos o de verdad entonces qué pasa puedo buscar nada más los clientes que vienen de medellín o de bogotá o de ecuador de quito o de caracas o de brasil si como en vez de yo hacer los avery bajo por text por por excel los labels ok vean ustedes voy a utilizar es excel no voy a utilizar avery ok y lo genero genero los labels vean ustedes la única diferencia es que en vez de ser con avery que voy a hacer los stickers voy a bajarlo en una tabla excel ¿verdad? ¿ya bajó? ok ajá y si no se está automáticamente click here to retrieve the file pero tú no viste que hizo así ahí está sí ahí está todo lo que tengo es que abrirla ¿verdad? excel ¿verdad? ¿será esta? ah no esta es de otra cosa pero voy aquí a download me voy a download aquí a mi documento ¿verdad? y aquí debe estar este ¿verdad? entonces vean ustedes vean ustedes lo bello de la data vean ustedes están viendo que me los organiza ¿no? tengo su nombre tengo su nombre su apellido la dirección de la de donde tengo que enviar el correo pero van ustedes de la ciudad entonces no yo quiero ordenarla por orden alfabético ¿verdad? ordeno por orden alfabético aquí aquí creo con excel arrange no format por lo general uno le daba el click ahí pero ven ustedes tienes que darle la profundidad de arriba superior o derecha más para allá más para allá más para acá Juan en donde está fallado en la letra G arriba sí aquí está pero sword by ascending ¿no? ascending pero no dice por ninguna de sword ajá perdón sí aquí está por le di por ascending sword ascending bueno vean ustedes entonces puedo buscar Brasilia Brande todo Cauca Averal Coral Guaynabo la gente de Puerto Rico ¿verdad? hay uno que está Maracay Maracay Estado Aragua yo sé que son del del planeta donde yo vengo tengo todo ahora ven ustedes es una sola subdivisión puedo sacar todo un código postal igual yo puedo sacar un código postal para saber todos los colombianos que están ahí o bogotanos nada más porque yo soy de allá les puedo hablar con propiedad de que soy también hermano que me dedico a esto porque eso es una carta que le van a enviar ¿no? por ejemplo ahí tenemos al doctor allá que es de España puede mandarle a toda la gente que es de España ¿verdad? señores toda esa gente que está allá les voy a decir las características de todo inversionista afuera por lo general está sufriendo aquí con la propiedad que tiene aquí porque por lo general tiene un real estate agent que le está comiendo las costillas que no tiene que no es responsable como usted entonces la oportunidad de usted sacar ese negocio son bien altas o de ofrecerle otro negocio ¿podemos verificar si ya tiene el propio management? no importa que lo tenga lo más segura que si tiene porque es un dueño ausente pero ¿qué hace con saber o sea o cuál es la finalidad de saber si tiene si tiene el propio manager o no de repente el que lo tiene está sufriendo con eso sí pero no lo puede hacer ¿por qué? porque no tiene otra opción en cambio si tú le mandas una carta bien formal que diga que tú te especialistas en el ámbito de propio management ¿verdad? que hable de tu biografía de tus credenciales que a la misma vez diga mira yo soy graduado de la universidad de Bogotá entonces hay una credibilidad creada ¿entienden eso? hay una identificación porque por más que sea nosotros siempre tratamos de huir de los que son del mismo planeta de uno porque uno cree que lo van a joder siempre a uno ¿verdad? pero en realidad la sangre siempre pesa más que el agua siempre nuestra tendencia es si podemos conseguir a alguien que nos podamos relacionar que le gusta el tintico igual la arepa plana ¿verdad? o el aguardientico o el ron o lo que fuera como a uno le gusta o el vino entonces siempre va a querer uno hacer negocio con esa persona es como y apréndanse esto el juego de la pretensión señores miren ustedes yo no soy graduado universitario para que sepan eso no es un secreto quizás muchos de ustedes aquí tienen un título universitario yo no yo por ejemplo me quito siempre el sombrero mucho respeto a las personas que son universitarias porque ser universitario es demostrar que tienes una disciplina no del conocimiento los universitarios no necesariamente son del conocimiento pero es una disciplina entonces vean ustedes pero todo el que me conoce cree que yo estoy en su macum laude vean ustedes uno de los entrenadores más grandes del mundo ¿verdad? y más importante Anthony Robbins tampoco es graduado universitario Bill Gates tampoco es graduado universitario bueno yo no es que vaya a llegar ya lejos ¿no? si no pues no son mis operaciones pero lo que le quiero decir la pretensión es importante usted manda su resumen no voy a decir que acaba comenzando en property management sino que ya tiene ¿qué? 5 experiencias que trabaja con una empresa donde vemos más de 300 personas asociadas a la empresa lo cual constituye un network importante ¿verdad? a la hora de la rentar la propiedad o venderla pues eso eso ayuda ¿no? entonces esa cartilla que usted le envía a esa persona de 10 que envíe probablemente 1 o 2 entonces envíesele a 100 y ya tiene 20 property management ¿sí o no? la data está ahí ¿están viendo lo fácil que es conseguirla? ¿y cómo la pueden segregar específicamente al país? bueno aquí hasta sale por estado ¿no? pero este creo que mire por país mire hasta te la segrega por país aquí le podemos dar perdón aquí es la vaina aquí asording ascending ¿verdad? Brasil Canadá Italia Perú Venezuela Spain mire para los españoles que están por aquí ¿eh? pero vean ustedes más fácil ¿no? y esto es una sola subdivisión usted puede agarrar todo un código postal ¿cómo? fácilmente ya voy para la pregunta voy a agarrar un código postal para darle ejemplo ¿no? estamos en perdón todo un código postal por ejemplo este era uno de mis códigos postales de de cuando yo comencé ¿verdad? el 32837 porque era el área donde yo vivía para ustedes yo voy aquí y busco recuérdense owner occupant ¿verdad? donde dice owner occupy ¿verdad? que no esté ocupado ¿verdad? y pongo el código posta nada más 32837 ¿verdad? no owner occupy 32837 search ¿cuántos hay? 5.000 resultados es el máximo que te puede brindar seguro hay más de 5.000 ¿ok? señor si usted tuviera 5.000 personas ahorita en frente suyo ¿usted no cree que usted podría convencer aunque sea un par de ellas de tirarse por un precipicio que usted también se va a tirar? sí hay un poco de pendejos ahí afuera están esperando ahí nada más ¿quién me va quién me va a dar la fuerza para tirarme yo también? ahora aquí no estamos hablando de matarse simplemente oportunidad ¿de qué? de tener una persona responsable dedicada que quiere ayudarte que quiere hacer el bien por ti ¿sí o no? entonces ven ustedes yo llego y me voy aquí donde dice create mailing labels ¿verdad? igual es el mismo proceso ven ustedes ahora yo no voy a crear mailing labels sino que quiero que la base de datos por excel ¿ok? por excel y generar labels recuerden el del dueño ¿no? tiene que ser listo salió la cosita ¿verdad? lo abro 32837 eso fue un simple código postal usted puede buscar el que usted quiera ahora me voy ¿a dónde? ¿verdad? aquí para ahí ¿verdad? mire y aquí tengo cinco ¿eh? solo by ascending pan miren como hay para todo eso que ay el inglés miren los argentinos hablan español los brasileños portuñol que uno tiene chance ahí también ¿oyó? este vean ustedes como hay de Brasil Canadá bueno ya esos son inglés ahí estoy jodido ¿verdad? y miren como hay el canadiense parejo aquí Colombia tengo cuatro y cuatro que tenía ya de de Argentina Costa Rica no este es Dominica eso no Inglaterra Francia Alemán Italiano miren Perú o sea si ustedes se ponen a sacar fácil nada más de un código postal pueden sacar 30 40 y se van para otro código postal y sacan 30 40 más ya tienen una base de datos ¿de cuánto? 200 personas vamos a mandarle a toda esa gente una carta para allá para ese país ahí sí puede salir un poquito más caro ¿no? pero señores piensen siempre en el número final no en el de ahorita mire debo decir mandaba a un país de afuera la correspondencia vale 1.80 a 2 dólares con tanto ¿ok? pero van ustedes ¿verdad? en un buen papel siempre utilicen un buen papel ustedes saben que está el papel ese normalito que es el que nosotros usamos impresión cómprese una resma de papel de hilo cuesta un poquito más pero cuando usted imprime eso eso se ve más bonito dobla y lo envía sí cuando la persona abra eso allá va a ver que oye usted no ve que esta persona es diferente la pretensión es importante cuesta 5 dólares más todo pero vale la pena ok esa persona recibió esto vean ustedes te gastaste no sé 300 dólares en el primer envío por 6 son 18 ¿no? te salió un cliente 6 mil dólares recuperaste toda tu inversión pero no te va a salir un cliente te van a salir varios clientes ah pero estamos pensando siempre ay los 300 pero si viene un mal parido y me dice ay te voy a hacer un website vale 1.200 y no vas a conseguir clientes porque es solo el 7% si acaso bien manejado ese sí le damos los 1.200 señores este es el trabajo que funciona oyeron y se los digo porque a mí me llegan todos los días vainas por correo me llegan por email es más en la misma carta yo le invitaba a las personas que le mandaba al exterior le mandaba entiendo que usted puede estar satisfecho con su servicio tengo un grupo de amigos a los cuales les envío información pertenente a Real Estate todos los meses escuchen esto tengo un grupo de amigos a los cuales les envío información todos los meses perteneciente a Real Estate y intereses de inversión si a usted le gustaría recibir esta información por favor envíenme su email a la siguiente dirección y hay profesionales que me lo mandaban oyeron entonces ¿qué pasa? ya tengo uno todos los meses ya no le veo más carticas sino que email y me sale gratis ¿sí o no? le ponía así o le ponía una carta ayúdenme yo estoy jodido aquí soy compatriota de ustedes quiero salir adelante quiero ayudarlo la carta que fuera pero cualquier carta tiene efectividad créanme siempre hay gente ya esperando hacer voluntades para otro ¿ok? entonces ¿qué les aconsejo? de aquí a mañana practiquen sobre cómo conseguir la data quédense asombrados ¿saben que asombrados? wow mira tú esta vaina que está aquí que tanto potencial tengo ¿no? y esto sirve para cualquier negocio ¿ah? sí para todo ahora mañana les voy a dar la guía de cómo hacer y qué tipo de advertisement que pueden utilizar que es más efectivo ¿ok? por hoy agarren esto piensen ¿cuál va a ser fin de fin? voy a ayudar a gente a comprar o voy a a quitarme el miedo al rechazo y a aceptar que yo estoy jodido pero que tengo que pretender otra cosa que ya tengo que dejar de poner las pendejas de excusas que he puesto toda mi vida y que me han dado el resultado que tengo ahorita nada entonces cambien el approach ¿no? señores hay que cambiar el approach yo también no les voy a decir que estoy en la gloria ni nada pero todos los días yo enfrento esos mismos temores que ustedes enfrentan el rechazo y el hecho de que estoy jodido y tengo obligaciones y la única forma que me los curas ¿sabes cómo? epa olvídate tú esa vaina tú estás jodido no hablas inglés tienes acento eres feo vas a oedar you know porque te lo han dicho pero no dejes que alguien permita que tú le hables porque ese momento se jodió esa persona porque tú tienes la definición de tu potencial entonces señores hay clientes allá afuera es simplemente darles a conocer quién eres tú se tomaron su fotico con geisha eso es importante la apariencia los que se han tomado la foto con ella saben que esas son tremendas foticos y sale uno y hay que ir más tirado que un pedo para la foto no es que va a ir talco entonces mañana a la misma hora diez y media recuerden tienen que tener la computadora ok mañana por ese canal a la misma hora ok hasta luego gracias 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 Gracias.